Corazón de Jesús unido a la persona del Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. 9 de Julio de 1989 Con la expresión Corazón de Jesús nos viene de inmediato a la mente la humanidad de Cristo y subraya la riqueza de sus sentimientos, la compasión hacia los enfermos, la predilección por los pobres, la misericordia hacia los pecadores, la ternura hacia los niños, la fuerza de la denuncia de la hipocresía, del orgullo, de la violencia, la mansedumbre frente a sus opositores, el celo por la gloria del Padre, la alegría por sus designios de gracia, misteriosos y providentes. Con referencia al hecho de la pasión, la expresión Corazón de Jesús nos habla de la tristeza de Cristo por la traición de Judas, el desconsuelo por la soledad, la angustia hacia la muerte, el abandono filial y obediente en las manos del Padre. Esto se refiere sobre todo al amor que surge irresistible de su intimidad, el amor infinito hacia el Padre y el amor sin límites hacia el hombre. Ahora este corazón tan rico humanamente está unido. La invocación nos recuerda a la persona del Verbo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios encarnado. En Él vive una sola persona, que es la Eterna del Verbo, subsistente en dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús es uno en la realidad invisible de su ser. Y es a un tiempo perfecto en su divinidad, perfecto en nuestra humanidad. Es igual al Padre por cuanto concierne la naturaleza divina. Igual a nosotros por cuanto posee la naturaleza humana. Verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo del Hombre. Por lo tanto, desde el momento de la encarnación, el corazón de Jesús ha estado y estará siempre unido a la persona del Verbo de Dios. Por la unión del corazón de Jesús a la persona del Verbo de Dios, Podemos decir, en Jesús, Dios ama humanamente, sufre humanamente, se alegra humanamente y viceversa. En Jesús, el amor humano, el sufrimiento humano, la gloria humana, adquieren intensidad y potencia divina. Reunidos por la plegaria del ángelus, amados hermanos y hermanas, Contemplamos con María al corazón de Cristo. La Virgen vive en la fe, día tras día, al lado de su Hijo Jesús, sabe que la carne de su Hijo había aflorado de su carne virginal. Pero intuía que él mismo, porque era Hijo del Altísimo, la trascendía infinitamente. El corazón de su Hijo estaba precisamente unido a la persona del Verbo. Por esto ella lo amaba como a su Hijo y al mismo tiempo lo adoraba como a su Señor y su Dios. Que ella nos conceda también a nosotros amar y adorar a Cristo, Dios y hombre, sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. De tal modo, siguiendo su ejemplo, seremos objeto de la predilección divina y humana del corazón de su Hijo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.